Hola, buenas tardes compañeras, compañeros. Ya han pasado los caravanazos con los que en conjunto pudimos frenar el tratamiento de este anteproyecto de ley de educación. Creemos que hay que construir en serio una propuesta de los distintos sectores y modalidades. Hoy les voy a hablar de los CST, Centros de Capacitación para el Trabajo, que en el proyecto de ley corrian serio riesgo de salir del sistema formal y pasar al no formal municipalizándolos. Y creo que justamente tiene que ser todo lo contrario. Los CST, nosotros decimos que es la última frontera a la que pueden llegar muchos jóvenes y muchos adultos que por una u otra razón no están incluidos dentro del sistema formal, del sistema educativo, o lo han abandonado. Y ahí pueden adquirir todas las destrezas, las habilidades y lo que se denominaba en alguna época, cuando estaban en la nación, los oficios. Es una modalidad que tiene muchos años en la historia educativa de la Argentina. Vienen del viejo CONER, el Consejo Nacional de Educación Técnica. Y poco a poco los diferentes gobiernos han ido como relegando y funcionalizando los centros de capacitación para el trabajo. Ahora quieren denominarles formación técnico profesional, pero sin embargo creemos que no pueden perder la esencia de ser un espacio educativo, un espacio formativo para jóvenes y adultos que rápidamente, a través de las certificaciones que van logrando en su paso por un centro de capacitación para el trabajo, logren así una inserción laboral al corto plazo. Es una discusión que hay que darla, es una pelea que hay que darla. Se ha desdibujado mucho el marco normativo de los CCT, porque si hoy nosotros preguntamos, no pertenecen a ninguna modalidad, no pertenecen a ningún nivel. Están dentro de la Dirección de Educación Técnica y Trabajo, pero descolgados, así como en el aire. Entonces, bueno, creemos que lo que hay que rediscutir sí es ese marco normativo, hay que darle un anamiaje legal dentro de la ley, un lugar de pertenencia. En alguna época perteneció a la Dirección de Educación Primaria, que es cuando mejor estuvo desde mi punto de vista, donde se hacían traslados, donde se hacían ascensos, donde se creaban cargos. Cuando dejó de pertenecer a la Dirección de Educación Primaria y entró en ese espacio gris, los Centros de Capacitación para el Trabajo perdieron un poco esa formalidad que tenían. Entonces, bueno, creemos que es una buena oportunidad para dar la discusión a fondo de cuál es el marco legal de los Centros de Capacitación para el Trabajo, y que no pasen a depender de los municipios, ni mucho menos, sino que sigan siendo parte de la Dirección General de Escuelas, con una estructura casi, diría yo, más vinculada como a un postprimario. Porque en realidad eso es. No pertenecen a la Dirección de Educación Secundaria, porque no tienen una estructura de escuela secundaria, pero sí con una característica de postprimaria. Ese es el aporte que se puede hacer, hay que empezar a discutir, y bueno, nos encontraremos en algún foro pronto.